bueno señores tenemos aquí una mano caliente un encuentro épico tenemos al mejor mar y discutiblemente el mejor pollo con con su rasgo y cual no pero son otros pollo de aquí pico que ya pedro está retirado lo retiraron pero pedro y con la casa ground y queda su rasgo bueno mira históricamente con me dice que él tiene problemas colomar y con los picos pero vamos a ver ahora cómo le va con el gran tono a ver si supera su miedo él ha estado practicando mucho lo que es este macho igual que su rasgo también se tienen problemas que tienen problemas de cámara entonces vamos a ver cómo le va en esta mano esta gente esto viene este macho este macho de todos los mayores que llevaba falco cómodo este tema incómodo llevo y pensé que era el tipina igual la primera vida menos de 20 segundos si yo creo que yo no sé en high level lo que lo que dicen creo que en la actualidad se cree que marzo puede ser un counter de falco pero mango tumbado de estereotipos cuando le ganó en el summit 6 no no más pero a jigglypuff y a pinch un ser porque al títulos de por qué falco no podría hacerlo con marzo entiendo que bueno por alguna herramienta para hacerlo por alguna razón en todo lo que la mayoría de la persona de falco está en segundo lugar justo ahí pegadito de fox si aguente dios me esa manera que no mantenemos vivos gente guau muy buena muy buenos de parte de casa de brown hay que son como vida con eso en bajar valió la pena si valió eso no te valieron la pena guau bueno el tundercat no fue si fue cercado fomate no fue si se intencional pero ese se vio demasiado super super duro aguando muy bien y tiene que quitar esta vida vamos a ver hay guau tremendo vamos no se espera un poquito bien dios perdemos la miranda pero no importa hay muy buena o pez un poquito precipitado con los más tenía que cubrir de otra manera que se hace un martillo pero yo no soy y también él es demasiado muy bueno él está jugando bien ha hecho los cuantos errores que le ha causado la muerte si estamos en dos pero está jugando muy bien está jugando caliente está cancelando de una manera excepto en esa parte pasa que todo no discutiblemente es posiblemente mejor el país ahora mismo si ganó el último torneo entonces está contra y tremendo más tormento más pero hubo un suicidio y un error y un error y un error cuestionable de parte de ese desplazos y si se actualiza ya que él pueda hacerlo puede hacerlo a mover que ajuste puede hacer para la siguiente mano a qué mundo lo llevará pero esta mano está que llevó a par el huevo muy bueno como tiene que ganar tiene que ganar en un final si gana y voto en el centro no difícil de torno difícil muy buen espacio muy buen espacio creo que esto reviva no por excelente no más todo lo que tiene un control un control muy bueno de su personaje tiene todo no la verdad maneja bien demasiado se jugó a pensé que ese el pero hay que poner tiene y falle él se ve como tan sencillo como tan lento por la vez demasiado preciso si no esto no es muy técnico no no es más en una precisión de control del tempeza y tiene un poni espera ya lo agarró un agarre tan 40 y 41 falló pero mira y otro agarre sentido me pareció que eso pero hay dios mío wow trató de hacerle buen uso del sal y como está atrás quiere quitar esta vida se está desesperando un poco él juega muy en tu cara y lamentablemente en el meta de hoy en día uno juega más efectivo cuando juega especial del juego jugando como quien dice link un fortaleza si se ha estado desesperando y y ha estado fallando no 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 así no así no así no quiero ver eso no así no quiero ver eso oh oh dios mío no oh un poquito tarde en el agarre lo está buscando lo está buscando si está buscando el fortaleza si la verdad si aparte está buscando el fortaleza no y lo consigue jv 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 puede decir jv 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 vamos a ver señores habrá combate sería muy épico y gor nunca se rinde son de la cosa que tiene también podemos pudimos ver lo que fue al gliss por contra jammer no hubiera gustado que fuera y gol contra jammer pero igual parece que está por hacer un poquito después se puede hacer combate un post a combate te puede estar a punto de que le hicieran un post a eso no es posible eso no es posible está metiendo la real presión muy bueno para decir de parte de todo lo que se quedó pero no hubo pones vamos a ver un tremendo para el truco ya lo que para arriba así muy bien no no es mentón tenía que ser un le estás tenía todo atrás estamos arriba y con el combate quizás estamos aquí gente todavía está aquí ¡Agárrate, Mark Keener! ¡Tremendo! ¡Wow! ¡Fast Star Comeback! ¡Wow, se pasó! ¡Qué épico! ¡Wow! ¡Fast Star Comeback! Increíble Comeback de Igor. Dios mío, el público aquí no se ve por la cámara, pero hay por lo menos 30 personas. ¡Wow! ¡35 mínimo! A 40. Mira, en el Contrapeed. Viendo aquí, solamente esta mano. ¡Wow! ¡Sorprendente! Estoy como Emerson, un choro. Un saludo a Emerson allá en San Francisco. Por cierto, a mano de San Francisco tenemos gente en San Francisco aquí, especialmente Tono, que está jugando ahora. Como tú habías dicho, fuimos a Final Destination. Sí, Final Destination, exactamente, es el Contrapeed, pero nada que, por ejemplo, a Mango no le haya hecho que tu King en Final. ¿Y por puede? Bueno, con este momento, con el momentum que tiene Igor. Vamos a ver. No, por nada, pero... Ok, ok, ok. Ese no se le puede hacer ni teca eso. Todo no sería uno de los dioses de RD. Sinceridad. Pero aquí nadie está salvo. Aquí nadie está salvo. Con personas como Igor, Haku, eh... Sí, no, no, este torneo me está sorprendiendo bastante, demasiado, demasiado, demasiado nivel. ¡Wow! ¡Toma! ¡Tremendo! 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 ¡Vemos que... no vi cuando Igor perdió la... la segunda vida. ¡Qué perfecto! Solamente tiene un stock abajo, hay un agarre... ¡Falló! Tremendo, vamos a ver. ¡Falló! Igor, eh... Todo lo con su service, es tremendo con eso. ¿Tú crees que puede hacer otro combate? Eh, no lo podemos dudarlo, pero eh... no está a su favor ahora mismo. El problema es que los ponis son un poquito más mortales aquí. Sí. ¿A quién fue el designio? Son demasiado confirmados. Es más severo. Sí. ¡Ay! Lo continúo a tono. ¡Oh! Muy buena. ¡Igor con el combate otra vez! ¡Igor con el combate otra vez! Fue muy buena, fue muy buena. No actualizamos su ganada, pero... No me importa, fue algo épico. Yo estaba... Yo estaba demasiado en el hype. ¡Igor! Eh, bucate a Christopher. A ver qué dice. ¡Señores! Demasiado fuerte. ¡A ver!